¿Qué tal amigos de redes sociales? Les saluda Janice Villagrán en el clima. El huracán Hillary, categoría 4, que se encuentra al sur de Cabo San Lucas, México. Bueno, pues nos tiene a todos impactados ya que aquí en el sur de California se ha emitido una vigilancia de tormenta tropical que podría traer fuertes lluvias el fin de semana. Acumulaciones entre 3 a 6 pulgadas de lluvia, ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora. Las áreas que se encuentran bajo esta vigilancia de tormenta tropical son el condado de Los Ángeles, de San Diego, de Orange, también la isla Catalina, así como Santa Bárbara. Por favor, manténganse bien informados del informe del clima, valga la redundancia, y sobre todo les mando muchos saludos, cuídense mucho, besos para todos. Polis Polis Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues con la noticia de que ya existen otras dos tormentas tropicales. Una es Harold, quien se acerca a las costas del sur de Texas, traiendo fuertes lluvias, potentes vientos. Otra que se formó en el Atlántico, provocando lluvias hasta el momento a Puerto Rico y la Española, y va con dirección a República Dominicana y a Haití. Hay más información en el segmento del clima, así que nos vemos más tarde. Todavía es tiempo de prender la tele, no hemos terminado el noticiero, así que nos vemos. El cluba parece que se ha formado un revuelo porque... El cluba parece que sea como revuelo porque... El cluba parece que sea como revuelo porque... Muy buenos días, ¿cómo están? Ya estamos en el estudio, vamos con toda la información de la tormenta tropical Idalia que amenaza con llegar a Florida y convertirse en un huracán, así que tengo que explicarles todo más adelante, nos vemos.